Mi niña Es quien pone una esperanza con su amor Y cada día Quien con solo una sonrisa Me devuelve la ilusión Y la alegría Ay, mi niña Me ha enseñado cada instante a encontrar Tanta belleza En un mundo que tan solo yo miraba a través de mi tristeza Mi niña Cría en mí Y me siento tan humilde ante este amor Y a la vez tan orgulloso de saber Y el dueño del cariño Así soy yo Mi niña Va caminando mi camino con su amor Como una estrella Ella piensa que soy bueno Yo en mi vida la bondad La atraco ella Mi niña Mi niña Cría en mí Y me siento tan humilde ante este amor Y a la vez tan orgulloso de saber Que el dueño del cariño Así soy yo Mi niña Cría en mí Y sonrío A la vida Porque sé Que la tarde de mi vida llegará Y a mi lado ya estará Igual, igual Que el dueño del cariño Para esta querida mamacita Mamita que Dios te bendiga Gracias por su cariño Gracias por ver el video